Para la primera vuelta, primera vuelta para la Máster B Embalaje, viene la meta, volante Restrepo, ¿verdad? Oye, 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 Fernando Y segundo Restrepo Y segundo Restrepo Carlos Mario A ver el líder, lo quiero ver Ahí va, Luis Solvote Controla su carrera Primera vuelta de la Máster B Primera vuelta Ahí va Márquez, está siguiendo Ahí va Márquez Tiene un problema en el pedal Márquez Es el hombre de la camiseta ¿Qué pasó el chivo? Ay, chivo, qué bien Admirable